En el cielo luz En el cielo luz Y en mis ojos tú Inaugurando el tercer bloque de esta hora Que grandes celdas cortos y este el blues del pescador Que canción más bonita y más especial Ya lo creo que sí Seguimos en la 96.6 Con la música de ahora En M En Onda 1 Venga la siguiente canción Se la dedicamos a todas esas chicas que se llaman María